Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esto depende del momento en el que estén viendo este video. Hoy particularmente veníamos a comentar un poquito, ya que estamos a pocos días de Halloween y que estamos en el mes del terror. Veníamos a hablar de algunos juegos de terror y vamos a comentar unas ofertas que tiene en este caso la Epic Store. Vamos para allá. Primero que nada voy a mostrarles mi biblioteca de la Epic Store, los juegos que tengo. Y vamos a ir viendo también algunos, particularmente esta es mi biblioteca de Epic Store. Tengan en cuenta que todos estos juegos que están acá son gratuitos. Yo no pagué por ninguno de estos juegos básicamente. Ninguno de estos que están aquí lo pagué. Alan Wake, The Remedy, la trilogía de Batman, en este caso la trilogía de Batman que también se regaló hace un tiempo. Observer, este lo regalaron hasta ayer creo. American Nightmare, esta es una expansión, en realidad es un juego independiente, pero está basado en Alan Wake también. Bueno, aquí tenemos otros dos Batman, la trilogía básica de Batman. Este Everything, que no sé qué es eso. For Honor, Fortnite, bueno obviamente es un juego baratito. Y acá tenemos, además de la trilogía básica de juego también de Batman, estaban los tres Batman Lego también. Bien. Tengo Metro 2033, Cube 2, bien. Y aquí no lo tengo particularmente, que sería otro juego de terror que también está disponible actualmente, que sería este. Que sería el último que salió, el último que está rebajado actualmente es Layer of Fear. La idea es que yo el Layer of Fear ya lo tengo. Yo el Layer of Fear ya lo tengo en Steam, así que no me tendría mucho sentido ponerlo obligado. Pero realmente, básicamente lo podía conseguir también, ¿no? Y aquí vamos a ver particularmente, vamos a ver un poquito las ofertas. Como ven, aquí estarían disponibles estos. Y aquí ya tenemos, para el 31, estaría Soma disponible. Que también es un juego que me interesaría tener. Bien. Ya le digo, estos son los actuales, Layer of Fear y Cube. Y después, ya sería, el próximo que viene son Custom Quest y Soma. Y aquí vamos a ver las ofertas de Steam, en ese caso, perdón, las ofertas de Halloween, bien. Que supuestamente son todos juegos de terror, básicamente. Hay algunas ofertas que valen la pena, no sé si todas. Bien, a ver Borderland, quiero ver más información. ¿Qué me dicen en Borderland? ¿Por qué? Ok. Alt. A continuar. Borderland 3, 45 dólares. Pero aquí, por ejemplo, aquí tenemos algunos juegos rebajados. Este juego no lo conozco, pero está rebajado, estaría 2 dólares menos. Bueno, acá tenemos The Walking Dead, bien. La de Telltale Series, que está rebajado por 10 dólares, precisamente. Y está, de retorno, está aceptable, 22 dólares. Me parece un buen precio. El Trial Rising, que no sé si es, no le veo mucho pinta de juego de terror, pero bueno. Control. Opa. Este juego es bastante nuevo, de hecho. También es un juego de Remedy. De momento, yo los juegos que he jugado a Remedy, no me puedo quejar. De hecho, es... Me parece una muy buena compañía, de hecho. ¿Qué sé yo? Los Silent White son de Remedy. Y en este caso tenés Quantum Black, que también es un juego que me interesa jugar, porque tiene muy buena pinta ese juego. Puede ver algunos gameplays, pero nunca puede tener una PC suficientemente potente para poder correrlo. Después tenías los Max Payne, también son de Remedy. Entonces, estamos hablando de una buena compañía. Y Control, este es un juego que me resulta bastante interesante. Estaría bueno tenerlo, pero el detalle es que... No sé si con mi PC actual seguramente no voy a poder correrlo, básicamente. Por lo tanto, va a quedar por ahí. Igualmente, el juego en este caso vale 40, 38 dólares y tiene una rebaja a 28. ¿Tiene 9 dólares la rebaja? ¿Bien? World Wars Z. No sé, espero que no sea tan malo como la película. Que la película, la verdad, me parece... No la terminé de ver, de hecho, porque me parece un bodrio en la película. Según tengo entendido que no tiene nada que ver con el libro. No tiene nada que ver con el libro, pero más allá de eso, es una película bastante mala. A mí no me gustó, como película no me gustó. Ashen, este también es un juego que en su momento lo vi, pero no me llamó demasiado en atención tampoco. Observation, Rainbow Six Siege, que en este caso está a la mitad, básicamente. Está haciendo una rebaja al 50%, 6 dólares, no me parece mal. Y aquí ya vendríamos, por ejemplo, a los... Acá hay varios juegos de One Team Dream, por ejemplo. Lo cual no estaría mal, Heavy Rain es un buen juego. Es un juego que me gustaría jugar. También es un juego, supuestamente es un juego de terror, pero tiene, es como más lento, más pausado, y eso me gusta. Beyond Two Souls, o sea, o acá la han traducido como, una vez la vi como Beyond Dos Almas, o algo así, lo cual no tiene sentido. Prefiero que haya dejado el nombre en inglés, porque Beyond Dos Almas no tenía mucho... No, claro, dejaron el principio, lo dejaron en inglés y el trojero es una parte, lo cual no tiene mucho sentido. Dark Side 3. Este particularmente, este juego, yo no lo metería dentro de terror, pero bueno, está bien. 35 es un juego de THQ Nordic. Yo jugué el 1 y el 2 de Dark Side. Y me gustaron bastante. El 3 tardó muchísimo en salir. No sé qué tan parecido puede llegar a ser los anteriores. Igualmente no es nuevo este juego, este juego tiene un año o dos, si no recuerdo mal. Omen of Sumo Rogue. Este no tengo una idea, no lo conozco. Este tampoco lo conozco, no tengo la puta idea que es, pero igual este Omen of Sumo Rogue solo por el hecho de que vale, está a la mitad, a 50%, prácticamente capaz que valía la pena conseguirlo. ¿No? Sherlock Holmes, The Devil's, eh, eh, Dots, no sé. No he visto, hasta ahora no conozco ningún juego de Sherlock Holmes que me haya gustado. No porque me guste el personaje, al contrario, me encanta el personaje, pero los juegos no le hacen honor al personaje. Entonces, no sé. Tampoco son juegos de terror, básicamente, pero bueno, más allá de eso. Este no tengo, este video no tengo, este juego no tengo la puta idea que es. Podríamos ir y poner un poquito, si hay algo de gameplay o algo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Anda muy lento. No sé por qué anda tan lento el Epic Store en mi computadora, no sé si es normal. Esto es un juego de aventura, investigación, inspirado en la obra de H.P. Lovecraft. 28 dólares, rebajado. Fecha de lanzamiento, 27 de junio de 2019. O sea, es un juego bastante nuevo, de hecho, es bastante reciente. Tiene buena pinta, ofo, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, de hecho. Aquí vemos que tiene, para ser que es un juego que salió hace 6 meses, o menos de 6 meses, ya tiene bastantes DLCs. No sé, es como que, capaz que este juego yo lo compraría cuando salga la versión definitiva, pero no me, no sé, no me desagrada, ojo. Basado en el universo de Lovecraft y con una estética victoriana, una cosa así, no sé. Habría que ver si consigo algún gameplay también para ver en algún momento. Vamos a ver un poquito de gameplay también. Voy a poner en, voy a poner en Moodle, a ver si se puede. Quiero poner en Moodle, mezclador, vamos a poner el Pick Store, vamos a poner, ok. No me dice mucho el gameplay tampoco. Sí, se me acaba el color del gameplay, no sé. No sé, no sé. No sé. Ojo, puede estar bueno realmente, puede estar bueno. En detalle que el gameplay no me dice mucho, o sea, este video que tienen acá no me dice mucho tampoco. No entiendo por qué no me enlaza, acá tendría que, yo tendría que tocar y me tendría que por mandar a la, a, a YouTube o una cosa de eso. Porque, no sé, no me enlaza. Capaz que es un juego bastante narrativo, una cosa por el estilo, ¿no? Igualmente, no sé, por el precio, no sé. Si estuviera capaz que es más barato, capaz que la pienso un poquito más. Pero, ¿de momento? No me, no, no me molesta. Alan Wake ya lo habíamos visto, lo habíamos quedado por acá. Nos habíamos quedado por acá, ¿no? The End. Este es el juego, sabía yo que existía, pero no, no, no me interesa mucho. No, no, no me llama mucho ese tipo. Ese juego particular no me, no me llama mucho la atención. Miren, ah, acá hay dos hermosuras. Inside y Limbo. Limbo yo lo jugué, empecé a jugar en la casa de la mío, en la Play 4. Y es un juego que tiene muy, muy buena pinta. Y que esté 1.79, realmente está regaladísimo. Es un juego de terror bastante interesante. Es como... No sé yo, está bueno. O sea, es un juego en 2D, básicamente. Y tiene muy buena pinta. A mí me gustó. O sea, yo lo jugué, no lo llegué a terminar el juego particularmente, porque teníamos la demo nada más. Pero es un muy buen juego. Tiene muy buena pinta y también tiene una atmósfera muy interesante. Bien. Limbo, ese juego está bueno. Y unos 79 estamos hablando de ¿qué sería? ¿Plata uruguayo qué sería? ¿50 pesos? ¿50 pesos por un juego? No estaría mal. Y en este caso, los mismos creadores de Limbo tienen... Este otro se llama Inside. Inside es un indie de hace un par de años. Esta creo que es la remasterización que se hizo hace poco. Y es un juego también muy interesante. También es un juego de terror bastante creativo, bastante original. Bien. Y está hecho en Unity. Por lo menos la remasterización. La remasterización está hecha en Unity. Creo que el juego original estaba hecho en C+. O sea, estaba hecho en C++. O algo así, no recuerdo. Sé que la versión remasterizada está hecha... O sea, la versión más actual que es esta, está hecha en Unity. De Walking Dead tenemos otras dos novelas más de series. Claro, en este caso el detalle es esto. Segunda sección, primera... Bueno, aquí está por piezas creo. No está la versión definitiva, ¿no? Yo tengo The Walking Dead. Yo tengo The Walking Dead en Steam, pero tengo la versión definitiva, si no recuerdo mal. Tengo la versión completa de todo, o por lo menos con varios capítulos. Por lo menos. De Walking Dead, esta es otra. T-T-M también, pero son otras. Nunca supe realmente cómo es esto de The Walking Dead. Si es que había una por temporada de la serie o no. Nunca supe cómo es realmente. Y nunca leí mucho... Ojo, lo tengo, pero nunca leí mucha pelota tampoco. En su momento lo compré por el hecho de que era de una serie que estaba mirando. Yo creo que vi un par de temporadas de The Walking Dead. Creo que vi la primera o segunda. No recuerdo que más bien, si va algo más. Pero bueno. Esto es interesante. Hay unas cuantas juegos. Este vamos a ver. Cerrado por... ¿Cómo sería? Closet to Zone. Vamos a ver, quiero ver la cosa. Juegos. Yo tengo acá, tengo que tener... Tengo, miran, por ejemplo, aquí tengo Devil Weasen. Bien, también tengo The Terror. Tengo Dark Neck. Bueno, en realidad no es muy terror. Que llamamos Doom. Normalmente se lo católogo como terror también. Devil Weasen. Killing Floor. Shadow of Mordor. Layer of Fear. Este también es terror. Eso lo decía que yo no quería comprarlo porque ya tenía esta versión aquí. Outlast, el 1. Hace poquito creo que vi que habían andado por ahí. Outlast, el 1 y el 2 estaban rebajados también. Por estas fechas. Aquí tengo The Walking Dead. Pero no sé que realmente, no sé cuál es The Walking Dead. Y aquí tengo los dos The Witcher, básicamente. The Walking Dead... No sé. No sé cuál es esta versión. Particularmente que yo tengo. Pero bueno. Aquí vamos a ver un poquito esto de gameplay de esto. ¿Qué es esto? Close of the Sun. Cierra... Al amanecer. No sé qué sería con ese nombre. Close of the Sun. Precio disponible hasta el primero del 11 del 2019. Del 2019. Bien. 15 dólares. Claro, es un juego que ya de por sí es un juego barato. Es un juego que vale... Vamos a ver un poquito. No me deja ver lo más grande, no. Está impostrado, nada más no me deja ver lo más grande. No tiene mala pinta, ojo, no tiene mala pinta. Me gusta la parte de la estética, me gusta el juego. Igual esto es un trailer. Por lo general, los trailers se van a poner mejor siempre, ¿no? Capaz que estaría bueno encontrar algún gameplay de esto. Más que un trailer o algo así, sería un gameplay mismo. Algo más tipo gameplay. Aparentemente es un juego exclusivo, una cosa así. Exclusivo, o por lo menos que salió una exclusividad en el principio para el Big Store. La estética, debo reconocer, la estética me encanta. Es como retro, ¿no? No sé si está hecho con Unreal. Puede ser que esté hecho con Unreal. Por el departamento gráfico puede ser que esté hecho con Unreal. Vamos a ver lo que son los requisitos gráficos. Core i5, MDFx 2.4, 4 GB de memoria, una... Buen. Gráficos en recomendados te piden la 1060. Bueno, no está tan mal. Si te piden como recomendados en la 1060, no está tan mal. Y una Radeon 9 con 3 GB de RAM. Una Radeon R9. No sé, no sé qué se hace. 8 GB de RAM, eso es lo más complicado realmente. Y un Core i5... 50 GB de espacio en disco. Mierda. Es bastante grancito. Y sí, pero igualmente estamos hablando de que si es un DIN, ¿no? Ahí por momentos... A mí por momentos... Sí que también, por ejemplo, también estaría... Lager of FIA 2, por ejemplo, ¿no? Está también, ya salió. Pero detalle que yo veo particularmente con Lager of FIA 2, que cual... No sé si me lo voy a comprar, no sé si me interesa tenerlo. Es que primero que nada que cambiaron de motor gráfico, pero eso sería un dato anecdótico. Pero más allá de eso, cambiaron la atmósfera básicamente el juego. O sea, en el 1 particularmente a mí lo que me gustaba era la atmósfera que tenía el juego. El nuevo es como mucho más realista, pero ya es como que lo veo mucho más brillante. No tiene lo mismo. Y esto no parece que fuera un... Esto es un trailer, ¿no? No es un gameplay, ¿no? Está hecho en un... En un barco, no sé, no sé, no sé. Closer of the Zoom, vamos a ver. Vamos a ver si me deja verlo en... Cerrado... Sí, no sé cómo traduciría eso. Closer of the Zoom. Este y este otro. Bueno, este es gratuito también, vamos a ver. Esto debe ser un Free-to-Play, supongo. Esto debe ser un Free-to-Play, por eso que está gratis. Este es un juego de disparos con el tío mayor influencia. Fecha de lanzamiento 12... Opa, esto es un juego nuevo. Es un shooter nuevo. Esto estaría interesante verlo. Layer of Fear, bueno, se me abrió acá. Bueno, un Battle Royale. Bueno, no está, igual no está mal. Estaría bueno para probarlo igualmente. Estaría bueno para probarlo. Me pide un Core i7 de 2.6, una de 7.60 o una Iris 6.40. No está pidiendo mucha cosa tampoco, realmente. La 7.60 no es una gráfica... Bueno, sí, sí es, pero bueno. En el caso me dice un Intel Iris 6.40. 4G de Mega Ram. Y un Core i5 de 2.6. No pide demasiado tampoco, no tiene pinta de pedir mucho. Vamos a ver si encuentro, antes de terminar, vamos a ver si encuentro algún gameplay de esto. Aunque es un juego bastante reciente. Esto es lo que estaba mirando particularmente. Esto es... Un gameplay que yo subí en mi otro canal, bien. Que miren con qué lo estaba jugando yo. Estaba jugando con un A8 7.600. Con esta máquina, básicamente, está jugando. Con este. 6 GB acá, puse 5. Bueno, en realidad son 6. Uno le ha robado la gráfica. Y un Windows 7 es el iPad. Windows 7 es el iPad 164.8. Es una máquina bastante básica, en realidad. Vamos a ver si... Vamos a ver. Vamos a ver un poquito gameplay. Capítulo 1 de 3. No tiene mala pinta, ojo, no tiene mala pinta. Vamos a ver un poquito más grande, en tamaño más grande. No tiene mala pinta. Si le voy a poner en 480, no voy a pedir ponerle mucho más tampoco. Después voy a jugar hasta en 4K, pero bueno. Vamos a ver. Hay un poco en general, los juegos de época, o sea, que tengan así como una estética, por más que intente ser realista, pero que intenten requerir una época, me gustan. Opa, ¿empecé con una especie de novela gráfica? Una especie de novela gráfica con... No creo que esté hecho con Rampi, ¿no? Pero bueno. Pero no está mal. Me gusta el apartado estético. Por lo menos la parte artística me está gustando. Me está llamando mucho la atención, de hecho. El audio. Tengo sonido. Salvando la distancia me está recordando bastante, me hace de acuerdo un poco a Lady of Fear. Más que nada por la ambientación y también por, supongo yo, en principio me hace de acordar eso. A ver, quiero ver con qué lo está haciendo él, con qué lo está corriendo. Para que está corriendo a 4K, para que se vea así. Lo está corriendo, bueno, supongo que lo está corriendo a una 2080, una cosa así, ¿no? Una así, una 2080 Ti, me imaginé. Lo está corriendo a una 2080 Ti. Esta parte particularmente, ya te digo, aquí de momento lo que estoy viendo me está recordando bastante a Lady of Fear, si vamos a ver el caso. También es lo mismo, es un juego de terror que parece más un shooter, básicamente, una cosa así, ¿no? Ven, ya, acá no me gustó, por ejemplo, ¿no ven? Ya no me gusta porque, qué sé yo, si tenés que ser un juego de terror tan bien iluminado, no es que no me encante tampoco, no, no. Por eso prefería, por ejemplo, Lady of Fear 1, que yo estaba jugando, que tenía un buen apartado técnico, ¿vieron? Pero no se veía tan, no se veía, bueno, acá hay un poco de niebla. No sé, en algún momento lo voy a tener que probar, voy a ver un poquito más, un poquito, pero vamos a ver un poquito este gameplay de esto. Yo tenía aquí, este tipo de gameplay, este tipo de jugabilidad me gusta a mí, ¿bien? Vamos a ver, este es Lady of Fear, esto es, bueno, vamos a ponerlo en 720, 720 a 60 frames ahí. O sea, me tranca para la mierda igual. Tendría que haber dejado cargando en realidad. Pero bueno, este es un juego que no abusa, no abusa de la baja iluminación, pero como que te crea un ambiente, lo interesante que tiene para mí la geografía es que te crea un ambiente así medio siniestro, sin abusar de la oscuridad tampoco. Sino que básicamente, el propio juego, de por sí ya se ve como... Esto particularmente te lo ponía Playstv, que era el programa que yo usaba. ¿Ven? O sea, acá está bastante bien iluminado el lugar, o sea, está iluminado, está bien iluminado el lugar, pero el aspecto de la casa, o sea, el aspecto de la casa es como... Es como feo, como de ruido, entonces es como que da una ambientación más, da un rollo más, como una ambientación mucho más de terror, básicamente. Sin, ya digo, sin tener que recurrir al abuso de falta de iluminación, en este caso, usando velas, iluminación con velas. Pero como ven, como que todo el lugar está como medio en ruinas, está como... O sea, a ver, las texturas son como pálidas, o sea, que le falta brillo, o sea, que el entorno en sí mismo es como opaco, básicamente. Y eso particularmente le ayuda un poco, también, en este caso, a generar una atmósfera de terror, básicamente. ¿Bien? O sea, entre la iluminación, que es tenue, no sea ser totalmente oscura, sino que es tenue, y el entorno, mismo una casa abandonada, y... O sea, genera una atmósfera de terror, por más que no sea la típica atmósfera de terror, básicamente. Y, entonces, por eso es que el juego, la segunda parte de este juego, que es el 2 que ya salió, cuando yo vi y vi que el apartado estético se había encargado del apartado estético, que a mí me gustaba, que era esta estética así tan marcada, así, yo a mí no me gustó. No, 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 ya, ya, no sé, ya no, no me interesó mucho realmente verlo. Pero como ven, este juego no estaba mal, realmente no estaba mal. A mí por lo menos me... Lo tengo, en algún momento tengo que volver a descargar y volver a jugar, porque básicamente porque tengo también la... Porque tengo la expansión, básicamente, era, básicamente tengo la expansión y no he jugado todavía a expansión. Que la expansión básicamente es el mismo juego, a ver, no es el mismo juego, sino que es... En vez de ser el protagonista, es el hijo, la hija del protagonista, que vuelve a la casa después del juego. Después del juego, después del primer juego, la hija vuelve. Entonces, cambia el... Es como estar viendo... Lo interesante que para mí, lo que me gustó de la expansión, de lo poco que puede jugar la expansión, es que es la misma historia desde la perspectiva del niño, de la perspectiva de la hija. Entonces, la mecánica jugable cambia también, porque no es el mismo personaje, y la mecánica jugable cambia, pero además es eso, es como la... Están contando una historia no la misma, porque de hecho la niña no puede saber todo, bien, pero sino que parte de esa historia, de la historia del juego principal, te la están contando desde otra perspectiva, bien. Entonces, hay cosas que cambian. En el propio juego hay cosas que cambian, porque muchas veces las historias se ven sesgadas, bien. El hecho de que una historia la esté contando un protagonista, muchas veces tú sueles contarle una historia de la forma que a ti te conviene contarla. Entonces, que tú veas la misma historia desde otra perspectiva, puedes ver que la historia realmente no era de esa forma, o sea, quizás los datos coincidan, en este caso, quizás coincidan los hechos, pero con otra perspectiva vas a ver que los hechos no fueron tan así como te lo recuerdas. Entonces, ese derecho de cambiar la perspectiva de la historia está bueno. Y yo digo, este juego particularmente en el Law of Fierce tiene eso, tiene el juego principal y después tenés, en este caso, la expansión, que es de la perspectiva de la hija. Y eso está bueno, eso me interesó, me llamó mucho la atención hacerlo, verlo. Pero bueno, era simplemente eso, comentarles que, bueno, terminamos hablando de un juego en particular, pero bueno, la idea era eso, era comentarles, ver un poquito las ofertas que tenemos ahora en estos días de juegos de terror, por Halloween, y bueno, seguramente capaz que mañana o estos días voy a ver si en Steam pasa lo mismo, si en Steam también hay una rebaja por Halloween, que creo que hay, vamos a comentar un poquito las rebajas de Steam por Halloween. Bien, y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta luego.